Buenas noches, bendiciones y bienvenidos a este video donde vamos a analizar brevemente un capítulo más de la Palabra de Dios, en este caso será en el libro de Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6 y en esta noche estará con nosotros el pastor Jeffrey Cordero a quien en esta noche va a entrar para que analicemos juntos y brevemente el capítulo 6 del libro de Proverbios. Así que vamos a dar un minuto a lo que el pastor Cordero se inicia, se une a nosotros. Bienvenidos, bienvenida allí a Nairobi, Dios te bendiga Nairobi. Nairobi, ¿te animas a hacer un video uno de estos días conmigo? ¿Te animas? Me gustaría hacerlo contigo y así canta uno de esos días también. Evelyn Terrero desde Massachusetts, Dios te bendiga. Bienvenida, bienvenida. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a estudiar esta noche brevemente el libro de Proverbios capítulo 6 con el pastor Jeffrey Cordero quien en un minuto va a entrar para estar con nosotros aquí en este live. Ok, prepárate entonces Nairobi, un día de la semana que viene cualquiera. Bueno, no cualquiera, no puede ser el martes, miércoles, la semana que viene. Al Paco. Él, verdad, nos habla un poquito de su vida, de su ministerio y para que lo conozcamos un poco mejor. Pastor, buenas noches, ¿cómo está? Gracias, Pastor Elía, por la invitación. Muchas bendiciones a los amigos que nos acompañan hoy. Y agradecido de Dios porque nos da una oportunidad más de nosotros poder honrar y glorificar su nombre. Amén, Pastor. ¿Sabes, Pastor? Para mí es un honor tener aquí. Tú eres mi hermano, eres mi amigo, un pastor joven de otra generación. Una generación que va cubriendo, que va comenzando ahora. Y me gustaría hacer una pequeña entrevista. ¿Me escucha? ¿Me escucha, Pastor Cordero? Sí, si me puedes repetir, por favor. Te voy a hacer una pequeña entrevista ahora, para que te conozcamos mejor. ¿Está bien? Ah, claro, claro. Ah. Ok. La primera pregunta es, ¿cómo conozcamos el Evangelio? Bueno, desde pequeño, me han gustado, desde pequeño, las cuestiones bíblicas, en el sentido de que, aunque no era un estudioso anteriormente, pero sí un temeroso del Señor. Y, por lo tanto, pues, visitaba la iglesia de vez en cuando, me relacionaba con lo que viene siendo la palabra del Señor, aunque no a profundidad. Pero eso fue creando en mí esa ansia, ese anhelo, ese deseo de querer conocer más a Dios. Y luego ya, cuando llego a la adultez, entonces, ahí fue donde Dios hizo una obra profunda en este corazón, en este siervo que está aquí, de un llamado en el cual, pues, yo comencé a ver más de cerca a Dios, comencé a ver más su plan, comencé a ver su salvación, comencé a ver el amor de Jesús, la misericordia que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y eso, pues, me llevó a rendirme totalmente a los pies del Señor. Y es ahí donde yo, pues, comienzo a estudiar la palabra, comienzo a entender el llamado de Dios a mi vida. Y agradezco a Dios que me pudiera dar esa oportunidad de poder conocerle de esa magnitud. Un saludo allí especial para mi hermano Cristian Pérez, mi hermano Timoteo, que se conecta también, a Liz Feliz, a Bianca Gómez, a Miriam, Nairobi. Otra pregunta, Pastor, ¿eres un hombre casado? ¿Con quién estás casado? ¿Cuándo te casaste? ¿Y cuándo inicias? O sea, ¿cuándo te gradúas ya de licenciado en teología? Muy bien, pues, gracias a Dios, yo tengo ya cinco años felizmente casado. Y ya para el año, pues, 2018 terminé allá en Puerto Rico mi licenciatura en teología. Y este año también, pues, terminé mi maestría como tal, este año 2020. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡El nombre de tu esposa! ¡Ariela Fermín! ¿Tú naciste dónde? ¡Azua! ¡República Dominicana! ¡Allá en Guayabal, Azua! ¡Mi natal pueblo! ¡Mi querido pueblo! ¡Oh, sí! ¿Y a qué edad llegaste a Estados Unidos? Bueno, yo llegué aquí a Estados Unidos a la edad de 12 años. Ya hace, hace bastante años eso. ¡Oh! ¡Qué lindo! O sea, la presencia realmente se formó acá. Bueno, en cierta manera sí, porque, aunque yo no me quedé, automáticamente vine, sino que duraba un tiempo aquí y me iba a Santo Domingo, me iba a la República Dominicana de nuevo, hasta que años después, entonces sí vine con la decisión de quedarme a vivir. Un saludo a Cristian Pérez, que está diciendo de los tirapiedras de Azua. Así mismo es, hermano. De ahí eras tú. Sí, ese es nuestro hermano Cristian Pérez. Así que, Humberto Cristian Pérez, nuestro gran amigo, un saludo especial para usted, mi líder. Que a propósito me gustaría... Ahí luego nos ponemos de acuerdo. ¿Sabes, Pastor? Me gustaría ahora que comencemos a hablar acerca de Proverbios capítulo 6. Ok. Vamos a hacer una pequeña oración. Voy a orar rapidito para que usted comience a analizar el versículo o uno de los versículos que más le gustó del capítulo. ¿Parece? Ok, perfecto. Oremos, Señor y Padre, en tu mano ponemos... Esta reunión, oh Padre, bendice a cada amigo que se conecte y que todo aquel que escuche tu palabra, Señor, sea instruido en ella. Bendice al Pastor Cordero y también úsanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Cordero, adelante. ¿Cuál fue ese versículo que más le gustó? Muy bien, del capítulo 6, el versículo que más... Los versículos que más... Es la última... No la última, pero... Vamos a decir la última perícopa que se menciona. Esta porción del versículo... Del versículo 16, del versículo 16 al 19. Donde habla de que seis cosas aborrecen Jehová y aún siete les son abominables. ¿Puede poner el teléfono quieto, Pastor? Oh, sí. El teléfono puede ponerlo quieto para... Por favor. Sí. Vamos a ver si ahí ya se está... Si está mejor. Ok. Ahí se ve mejor, ahí. Déjame ver. Sí. Tengo que sujetarlo aquí. Ok. Vamos a ver. Ok. Un saludo allí a Nelson Hernández y a nuestro amigo... Desde Conérico, que reconecten. Muy bien. Déjame acomodar esto aquí para... Ok. Para que... Ok. Esté mucho mejor ahí. Muy bien. Entonces decía que en el capítulo 6, como tal, el verso 16 al 19. Me pareció muy interesante esta porción. ¿Por qué? Bueno, esta porción dice que seis cosas aborrece Jehová y aún siete son las que abominan su alma. Esta porción, como tal, está hablando aquí... Habla sobre una progresión numérica, idiomática de la literatura hebrea. Porque esa parte del versículo 16 al 19 va conectada con lo que viene siendo la parte que inicia en el versículo 10, donde está hablando del hombre malo, del hombre depravado. Y ese hombre malo, que está hablando ahí, es aquel que comete las aberraciones o las abominaciones en contra del Señor. Y por eso dice que el Señor aborrece. Y dice, ¿a quién aborrece? Bueno, a los altivos son aquellas personas que pues miran a los demás por encima del hombro, aquellos que se creen más que los demás. Esos son los que el Señor aborrece como tal. Y dice que seis son las aberraciones y siete las abominaciones. Bueno, esta porción no está queriendo decir, esta porción no está queriendo decir que estas son las únicas abominaciones como tal que aborrece el Señor. No, lo que sí está diciendo es que está especificando unas como tal, está especificando unas aberraciones que se toman en cuenta en esta porción. Pero eso no quiere decir que esas son todas las que el Señor aborrece. Entonces dice los ojos altivos, la lengua mentirosa. Bueno, si hablamos de lengua mentirosa, el primer mentiroso, estamos hablando de Satanás, Pastor Elías. Satanás es el primer mentiroso porque en el cielo, con su lengua, con ese fuego que tenía del Señor, empezó a derramar esa lengua con todos esos ángeles. Y como dice Apocalipsis, una tercera parte de los ángeles se llevó. Entonces, eso viene siendo en combinación con eso. Dios aborrece a esa lengua mentirosa. Las manos que derraman sangre del inocente. Por ejemplo, cuál fue el primer, la primera persona que empezó a matar? Ahí vemos a Caín en el Génesis. Caín es el primero que empieza y mata a su hermano Abel. El primero que como tal derrama sangre humana, porque la primera sangre que se derramó fueron de los colderí del sacrificio que hizo Adán y Eva. Entonces, otra parte que me parece muy interesante en el verso 18. Habla también de los que maquinan con el corazón, maquinan pensamientos iniquos. Muchas personas usan diariamente sus pensamientos, pero sus pensamientos son para maquinar en contra de Dios, para maquinar en contra de los siervos de Dios, para maquinar en contra de aquellos que están al servicio del Señor. Usan su pensamiento en vez de ser una bendición para los demás. Usan su pensamiento totalmente para contrariarle la vida. Y quizás muchos amigos de los que no están viendo se pueden acordar de un vecino, de un hermano de iglesia, de aquella persona que usted dice wow, ese muchacho lo que es un hijo del diablo, porque me está haciendo la vida imposible. La vida como tal este proverbio está mencionando aquellos que están contrariándole la vida diariamente a los que quieren ser fieles. Entonces dice que el Señor aborrece eso ya también nos llama a nosotros a hacer una 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 total evaluación de nuestra vida, porque si nosotros estamos haciendo de aquellos que estamos pensando y maquinando en contra de aquellos que quieren hacer la voluntad o aquellos que quieren andar en justicia. O sea, somos estamos siendo parte nosotros de eso y otra parte aquí que menciona los pies que corren presurosos al mar. Hay mucha gente que nosotros la vemos diariamente corriendo y especialmente ya que está en Nueva York. Pues ve mucha persona corriendo al tren, corriendo aquí, corriendo allá y nosotros vemos los pasos de la gente cuando anda apurado, anda por aquí, anda por allá. Pero el texto me está diciendo aquella gente que andan con pasos presurosos, pero para hacer el mal, porque realmente hay mucha gente que para hacer el bien son tardo, pero para mandar a una persona, como muchos dicen, para mandarlo hacia el mismo infierno, para decirle algo, para decirle cualquier cosa. Porque yo no tengo pelos en la lengua. Bueno, yo nunca he visto una lengua con pelo, pero realmente muchas personas quieren decir como que ellos no escatiman nada para decirle a otras personas. Entonces, cuando vemos todo eso, mi querido amigo, mi querida hermana, la Biblia no está hablando de que si los pies tuyos están siendo presurosos hacia el mal, tú tienes que hacer una examinación. Oye, te voy a decir algo, Pastor Elías. Hay mucha gente que cuando se le habla de beber, de bailar, ahí están los pies, los pies están encendidos para estar caliente en la pista. Pero cuando se le habla de visitar el templo, cuando se le habla de ir a orar, de ir a buscar a Dios, los pies ahí no son apresurosos, pero esos pies son apresurados cuando van contrario siempre a los principios de Dios. Ahí esos pies son rápidos, son calientes, esos pies están acelerados totalmente, tienen una energía. Como dicen en algunas películas que presentan el nitrógeno, parece que esa gente tiene nitrógeno que lo impulsa totalmente a llevar esos pies presurosos al mal. Y en última instancia, ya el verso 19, dice que el testigo falso, que dice mentira y el que siembra el polio entre los hermanos. Pastor, hazme una pausa ahí. Déjame mencionar un par de versículos míos para que vayamos comentándolo a la par. ¿Está bien? Claro, claro. Porque esto está muy bueno, ¿tú me entiendes? Y no quiero que... Primero que yo. Quiero allí a Mary, Mary Claribel Pueyo, desde allá, de Cambita, San Cristóbal. Aunque yo sé que vive en la capital ya, pero desde allá, de ese pueblo tan hermoso. Bendiciones a la gente de San Cristóbal. Sí, de allá, vecinos tuyos de Azo, vecinos tuyos. Sí, sí. Saludos, mi gente de Sur. Me encantó, Pastor, el versículo... A mí me gustó mucho el versículo... El versículo 6, porque dice... Dice... Ve la hormiga, oh perezoso. Allí hay varias cosas que podemos mencionar. Estuve estudiando acerca de la hormiga, brother. Y es tanto lo que uno puede aprender mirando una hormiga. Yo en predicación he mencionado lo que voy a decir ahora. Tú y yo que vivimos aquí en Nueva York, sabemos que en diciembre y en enero, yo le pagaría un peso, un dólar, al que me consiga una hormiga en un parque. Porque no la va a conseguir. En esos dos meses, especialmente en enero y diciembre, las hormigas están debajo de la hormiga, comiendo todo lo que están ahorrando durante el año. O sea, es un animalito que nos enseña acerca del ahorro, acerca del mañana, de pensar en el mañana, de no comernos todo hoy. Las hormigas no descansan, trabajan, no duermen. Y literalmente así. La hormiga no duerme. No duerme. Usted la puede mirar. Nunca duerme, ni de noche, ni de día. Siempre están trabajando. Las hormigas, un insecto tan pequeñito, pero tiene tanto que enseñarnos, pastor. Porque dice la palabra, en el versículo 6, mira sus caminos y sé sabio. En otra palabra, contémplala. ¿Cuándo fue la última vez que te dedicaste a mirar un tango? A mirar una hormiga. Saludo ahí al pastor Wilkins Rodríguez, que se conecta. ¿Cuándo fue la última vez que miraste una hormiga? ¿Cuándo fue? O sea, si Dios nos está mandando a mirar una hormiga, es porque es importante. Diga, mi hermano querido, te enseña a ti a no ser vago. Porque hay la gente hoy solamente pensando que le den. Hay gente que solamente se levanta, pastor, a esperar lo que el otro haga por él. Hay gente que solamente anda con las manos extendidas pidiendo. No piensa en usar esas mismas manos que usa para pedir para trabajar. Estoy hablando de gente que vive en salud. Estoy hablando de gente que tiene sus cinco o seis o siete facultades completas. Pero solamente el pastor está esperando que le den. Está bien. Pero ¿qué hay de lo que tú puedes hacer? Como dijo el presidente Kennedy en aquel famoso discurso, cuando estaba tomando allí posesión en los años 60. Dijo el presidente, no te preguntes qué hace el país por ti. Pregúntate qué tú vas a hacer por el país. Y ahora que en República Dominicana comenzó un nuevo gobierno, lo mismo. Hoy mismo vi una caricatura que me llamó mucho la atención, pastor, porque hoy día las redes sociales están fulminadas de memes. Me imagino que ustedes también los ven. Todo el mundo los ve. Me llamó la atención un mes. Señores, ese hombre ganó hace dos días que ganó. Y ya hoy vi una caricatura que decía él, Abinader, saliendo, saliendo como en la puerta de su casa. Y afuera todas las bocinas. O sea, bocinas. ¿Tú sabes lo que significa bocina? Bocina en lenguaje dominicano. No sé si popular. Sí, sí, entendemos. Una bocina es aquel que quiere vivir del gobierno. Y una bocina decía, yo soy todólogo. Otra bocina decía, yo no sé por ti. Otra bocina decía, tú sabes que tú y yo somos pana. Señores, mucha gente esperando del otro. Pero pregúntate, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para mejorar a República Dominicana? Por eso es que el país y los países están como están. ¿Por qué? Cuando tú te acercas a un panal de hormigas, tú vas a mirar que ninguno está con sus patas cruzadas debajo de una mata, echándose fresco. Y cada hormiga está haciendo un mejor. ¿Cuál es tu labor en este mundo? ¿Viniste a este mundo? ¿Viniste a que te sirvan o viniste a servir? Y esa era mi parte con respecto al versículo 6. Adelante, pastor, con el siguiente versículo. Pero antes déjeme mencionarles lo que dijo aquí Nairobi. Que Nairobi dice, si aprendiéramos de las hormigas, nuestras vidas económicas, dice ella, serían totalmente diferentes. Eso es así. Porque ellas se preparan en los días de paz para cuando llegan los días difíciles. Adelante, pastor. Hay que tomar en cuenta también que aunque el texto no menciona el camello, el camello se parece mucho a la hormiga. Porque el camello, cuando está en un lugar donde hay comida y agua, lo que hace es come, bebe, come, bebe, come, bebe. Porque él sabe que una vez está en el desierto, no encuentra nada. Él puede mantenerse semanas, semanas, semanas totalmente sin beber, sin comer, porque tiene reserva. Y eso nos muestra a nosotros lo importante que es que nosotros poder aprender a trabajar en todo momento, a estar involucrado en todo momento. Y mirar la hormiga, porque eso que dice, oh, mira la hormiga, oh, perezoso y aprende, de que no teniendo capitán. Hay muchas personas que si no tienen a alguien al frente, no hacen nada. Entonces, Dios nos está llamando a un desafío a nuestra vida de actuar, de actuar sabiendo y teniéndolo a él como capitán y seguir hacia adelante. Porque mucha gente espera. Bueno, el pastor tiene que decir, o el hermano tiene que decir para yo hacer, mi querido amigo. La Biblia dice que la hormiga no teniendo capitán va y trabaja. Usted no tiene que esperar en el sentido de que fulano haga. No, pregúntese lo que Dios tiene para usted en su viña y qué usted tiene que hacer. O sea, cuál es el trabajo que Dios te ha dado. O sea, tú no tienes que esperar que fulano haga o no haga o que el ministro venga y te diga, mira, tiene que hacer esto. Si usted sabe lo que usted tiene que hacer, si usted lo ve en la Biblia, como dice Mateo 28, y predicar el evangelio a todo el mundo, a toda nación, reino, pruebo, tribu, lengua. O sea, vaya a proclamar y aún en su propia vida también. Es un ejemplo bien práctico que lo debemos de tomar para nosotros también ser emprendedores, en poder realizar las metas y los sueños, de nosotros poder sacar de nosotros mismos esa voluntad y ese deseo de hacer las cosas, de perseguir nuestros sueños, de poder seguir hacia adelante y de no desmayar, de no, pues, decaer. Y quería mencionarte en el versículo 19, que te iba a mencionar anteriormente, que ahí se habla del testigo falso. Ese testigo falso, es el testigo falso que habla, que incluso hace muchos años, para los años 1992, se hizo una encuesta preguntándole a la gente y casi más del 80% admitía haber violado el mandamiento que habla de no dar falso testimonio. ¿Qué pasa? Mucha gente usa esta falsedad por conveniencia. Conveniencia en el sentido de que muchas personas, bueno, prefiero hundir a aquella persona porque yo sé que si digo esto, le va a ir mal a él, pero me va a ir bien a mí. Bueno, mi querido amigo, si usted, mi querida hermana, es de aquella persona que está hundiendo a los demás para usted levantarse en la vida, yo creo totalmente, de acuerdo a ese versículo y a los mandamientos, que el camino no está siendo correcto. ¿Por qué? Porque habla que Dios aborrece al testigo falso, aquel testigo que no es que viene a decir la verdad, porque hay que diferenciar, hay que diferenciar claramente en lo que la Biblia habla. Cuando usted está comentando algo, venga usted con la verdad, no venga a ser ese testigo falso que se invente totalmente las cosas. Es como uno conoce, porque yo me acuerdo cuando viví en la República, pues se armaban unos pochinches y usted veía mucha gente, y aún aquí también se habla, mucha gente que venían y comentaban y que fulano dijo y que dijo y que lo otro, y de momento se hacía una burbuja tan grande que de momento se ha dicho eso. Y se comienza a hacer una trama total, como una película. Se empieza a hacer una película de un chisme y de algo. Generalmente, a veces eso empieza con un simple comentario falso. O sea, examinémonos con gente en nuestra vida, porque estos mensajes son para nosotros. Muchas veces, ¿qué es lo que nosotros tendemos? Bueno, nosotros tendemos a mirar la Biblia y cuando la estamos leyendo, ¿qué es lo que muchas veces decimos? Esto se aplica al vecino mío. Esto es para el vecino mío. Esto es para fulano. Pero, querido amigo, la Biblia le está hablando a usted. Es a usted que le está hablando la Biblia. La Biblia le está hablando a usted examinar si usted está siendo un testigo falso. Ahora, eso puede tener muchas ramificaciones, como tal. Eso puede tener un abanico de interpretaciones. Porque ser testigo falso, eso puede incluir un juicio. Eso puede incluir usted hablar lo que no es. Eso puede incluir dar testimonio totalmente contrario. Eso puede decir, ver, decir que usted vio algo y no lo vio. Eso puede decir que usted está totalmente afirmando algo que no es. O sea, eso va a muchas ramificaciones. Cuando nosotros lo tomamos en mente, Pastor Elidia, la Biblia habla descartando totalmente a aquellos que están viviendo en falsedad, aquellos que están viviendo totalmente una vida en contraria. Incluso yo voy un poquito más allá. Si yo tomo eso y lo comparo con el libro de Apocalipsis, que me habla de que el Señor va a vomitar de su boca aquellos que son tibios, que ni son fríos ni calientes. Eso me está hablando de una condición espiritual. Porque el que es falso totalmente quiere decir que delante de Dios también se quiere presentar como que no ha hecho nada, como que no ha pasado nada. No, Señor, yo estoy aquí. Tú sabes a quién me acuerda eso, Pastor Elía? Eso me acuerda a mí, a Judas, porque cuando Judas fue delante del Señor, Judas fue con su carita limpia, que no había hecho nada y se para delante de Dios. Incluso cuando Jesús dice uno de vosotros me va a entregar. Judas fue tan falso que dijo maestro y soy yo, soy yo maestro, soy yo el que el que el que te va a entregar esto. Y qué dijo Jesús? Tú lo has dicho, mi hijo, tú lo has dicho. Un falso de toda falsedad. Entonces, qué es lo que la Biblia nos está mencionando? Y este proverbio nos quiere llevar a una reflexión. Mis queridos amigos, por muchos de nosotros, porque una gente, mucha gente cuando oye esto, el testigo falso. Ahora nosotros somos testigos de la verdad de Dios, pero muchas veces estamos siendo testigos falsos delante del mundo. De qué manera? Bueno, estamos viviendo vidas que son totalmente hipócritas, vidas que no están bien con Dios, sino bien con el mundo. Pero nos queremos presentar delante de Dios como que estamos bien con él y al mundo como que estamos bien con Dios. Una contrariedad totalmente. Lamentablemente. Lamentablemente. Esa es la realidad de mucha gente. Mucha gente con saco y con colbata, bro. Con puestos y sin puestos. Y eso da pena porque usted puede engañar al Pastor Cordero. Usted puede engañarme engañar a Dios. Tú puede incluso durar años, años viviendo la vida doble. Pero recuerda un día todo el mundo sabrá que viviste una vida doble. O sea, todo lo que uno hace es escondir a Pastor Cordero. Un día el mundo un día va a salir por televisión, un día va a salir por la radio, un día va va a llegar a límite. Lamentablemente. Por eso es que lo más, lo mejor que usted puede hacer es vivir una vida sincera, pulcra, humilde, que lo que tú haces escondida, si se llega a saber, no afecte a nadie. No sé si tienes algún otro texto, Pastor, porque yo tengo uno más. ¿Tiene uno más? Sí, sí. En ese mismo, porque está dividido, tiene otra porción que quiero comentar. Ok, déjame comentar el último de mi parte. Está bien. El último que quiero comentar es justamente, Pastor, el último de mi capítulo. Este versículo dice allí, con palabras como tan claras, dice, más, escuche bien esto, mi hermano, si usted es casado, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma quien tal hace. Noten esto, dos faltas en las cuales incurre quien comete adulterio. esta falta de entendimiento, pero también su alma queda completamente afectada, queda completamente corrompida. Tu testimonio queda completamente corrompido. Tu vida amorosa queda completamente deteriorada. Dice el comentario, me encanta cómo enfocan este versículo. ellos dicen que un ladrón, Pastor Jeffrey, un ladrón que roba, digamos que roba porque sufre de hambre o porque tiene, no tiene comida y dice, no, que necesito robar porque no tengo comida mis hijos. Aunque lo que hace. Dice, bueno, por lo menos él está robando porque porque no tenía comida y alguna gente dicen, está bien, está bien, o ven, incluso está en la casa, o ven, llévate, llévate radio porque como tú no tienes que comer. Pero, Pastor, ¿qué excusa podrá dar el que comete adulterio? Puedes decir tú que no tienes comida cuando tienes un manjar en tu casa. ¿Ves? Que anda buscando otro manjar fuera cuando en tu casa tú tienes lo que Dios te puso allí para saciar tu vida esa parte que anda buscando fuera. Por eso es que el adulterio no tiene ni razón ni sentido ni razón ni sentido. Todo aquel va solamente va a sufrir. Puede sufrir, oiga esto, puede sufrir temporalmente por cometer adulterio, puede. No, 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 no puede, no. Va a sufrir temporalmente por cometerlo, pero puede llevarte a sufrir eternamente. Es un asunto serio. Si usted no guarda su pie, recuerda, hay cosas que te pueden llevar al adulterio. El adulterio no es como que, no es como que usted salió a adulterar. El que sale a adulterar ya está de aquel lado. Cuando usted va por la calle, recuerda, el adulterio inicia por aquí, por los ojos. Pero llega al acto si usted lo quiere. Llega al acto si usted le da rienda suelta a su cuerpo. Por lo tanto, usted en el nombre de Cristo lo puede parar. Sencillo. Las técnicas están en la Biblia para el adulterio. Las técnicas son los José. José no pudo impedir ser tentado, Pastor Cordero. Él no pudo impedir ser tentado por la mujer de Potifar, pero él sí pudo impedir llegar al acto. O sea que, dentro de la tentación al acto, hay un tramo que Dios te permite para que usted haga un alto. Y ese tramo es el que Dios te da, la oportunidad que Dios te da, sea un segundo o sea una semana, es un tramo. Y en ese tramo es para el Espíritu Santo hablándote. Que si pasas de ahí, vas a pasar la consecuencia. Y lo que él va a hacer se va a convertir en un remordimiento. Así que pastor, esas eran mis palabras por este día. Analice usted el verso que le queda. Claro, mencionando algo de lo que dijiste, es mejor que digan aquí corrió que aquí murió. Muchas personas prefieren mejor morir en el acto que decir que corrieron. José prefirió mejor correr que decir que ahí murió. Y hay que recordar algo, esa historia que tú mencionaste es muy importante, porque eso nos muestra a nosotros, que nosotros, como dice la Biblia, somos más que vencedores. José fue más que un vencedor, porque José en medio de esa dificultad, como quiera, él servía a Dios, él estaba muy entregado a Dios, él estaba muy consagrado a Dios, Dios era la luz de guía de él, y José pues se mantenía fiel a pesar de que era un esclavo, a pesar de que era un esclavo, estaba ahí, pero se mantenía fiel a Dios, mucha gente en situaciones de complicaciones, lo que dice, bueno, el Señor me abandonó, vamos a resolver, pero miremos el ejemplo de José, miremos ese ejemplo, le quería mencionar ya en la parte del capítulo 19, esa porción, esa última parte, que habla del testigo falso, ya lo mencioné, que dice mentiras, ajá, que dice mentiras, y el que siembra discordia entre manos, mis queridos amigos, la Biblia nos llama a nosotros a vivir en paz, no es no a sembrar discordia, si usted está haciendo parte de aquellos que comienzan a levantar el chisme y a sembrar discordia entre manos, a propagar como un fuego, esas cuestiones, este proveedio 19, le está dando una reprensión a esto, ¿por qué le está dando una reprensión? porque una de las cosas que abomina a Dios es de aquellos que levantan discordia entre sus hermanos, aquellos que comienzan a levantar el chisme entre sus hermanos, porque es una combinación, Pastor Elías, cuando usted empieza, por ejemplo, en los versículos 16 al 19, empiezan a hablar del altivo del corazón, de la lengua mentirosa, del que usa su mano para derramar sangre, de aquellos que maquinan en su corazón pensamiento, o sea, va como una secuencia identificando esa característica de esa persona y esas personas que son falsos, que hablan mentiras, esas personas siembran discordia entre los hermanos, porque esas personas al no pensar bien en su corazón, sino que piensan el mal hacia otro, el mal hacia otro, lo que comienzan es a levantar el chisme aquí, el chisme allá y comienzan a poner a pelear a las personas, ¿por qué? Porque el deleite de ellos es ver trifulcas, ver situaciones y hay muchos, hay muchos que no ven el ejemplo de Jesús, porque el ejemplo de Jesús no era levantar discordia, el ejemplo de Jesús no era dividir, Jesús dijo que vino con la espada, Jesús dijo que vino con la espada, claro está, pero esa espada de Cristo Jesús, esa espada de Jesús, que Jesús mismo siendo causa de la división de mucha gente, no es que Él vino con la intención de dividir, sino que el mensaje de Él, la vida de Él, la persona de Él va a causar división en mucha gente, entonces la Biblia como tal nos está llamando a una reflexión de nosotros no ser parte de aquello y voy un poquito más allá, en Gálatas capítulo 6 se habla de las obras de la carne y se habla del fruto del Espíritu, ¿qué es lo que pasa? Lo que son prácticamente de la sobra de la carne, dice adulterio, lo que tú mencionaste, enemistades, quismes, borracheras, orgías, y dice Pablo, todo lo que practiquen esas cosas no van a heredar el reino de Dios, entonces Proverbio me está mencionando claramente aquellos que siembran discordia, que están siendo del fruto de la carne, ahora, lo que son del fruto de la carne, quiere decir que no están siendo guiados por el Espíritu, no estoy diciendo mi querido amigo, que en un momento dado que usted no esté siendo parte de Dios y lo voy a ilustrar con la siguiente manera, cuando usted va al libro de Mateo, usted ve a un Pedro que en un momento dado le dice a Jesús, maestro, Jesús le dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Bueno, uno dice, tú eres Elías, otro el profeta, Pedro le dice, tú eres el hijo del Dios viviente, el Cristo, y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, no te lo revolveó carne ni sangre, sino mi padre que está en los cielos, prácticamente Jesús le está diciendo, el padre te iluminó para que tú dijeras esto, Pedro está siendo usado por Dios, ahora, pastor Elías, no es ese el mismo Pedro que el versículo después abraza como quien dice a Jesús, le dice, maestro, bueno, no vaya a Jerusalén para que no muera, y que le dice Jesús, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone las cosas, los ojos, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, entonces, mucha gente, si no se cuida, en un momento dado, está glorificando a Dios, pero en otro momento, puede estar siendo utilizado por el diablo, entonces, eso es lo que la Biblia habla del trigo y la cizaña, un trigo de momento puede ser cizaña y una cizaña puede ser trigo, así que mis queridos amigos, nosotros debemos de cuidarnos de no estar sembrando discordia entre los hermanos, no dejémonos usar del enemigo, sino que seamos de aquellos que están manifestando el fruto del espíritu, que están siendo usados por Dios, que dan a ciento, a quinientos, que manifiestan paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, amor, y dice Pablo, sobre los que poseen estas cosas, no hay condenación, entonces, si yo no quiero recibir esa condenación, automáticamente, yo esté en Cristo Jesús, yo voy a manifestar los frutos del espíritu, no las sobras de la carne, porque mientras las sobras de la carne se estén manifestando en mi vida, eso quiere decir, que el diablo está teniendo un lugar en mi corazón, si el diablo está teniendo un lugar en su corazón, mire, el caliente y el frío, Jesús dice, bueno, ojalá fuese frío, Jesús me está diciendo a mí, ojalá tú estuvieras fuera de la iglesia y no dentro, causando división, no dentro, causando discordia, no dentro, estando, haciendo más daño, porque pastor Elías, ¿quién hace más daño? ¿el que está fuera o el que está dentro que es tuyo? Bueno, de acuerdo a la Biblia, vemos que el que estén adentro, diciendo que tiene un pie afuera y que tiene un pie adentro, causa más división. Pastor, el que está afuera no le hace daño a nadie, el que está allá afuera no me afecta a mí, como pastor, ni como miembro, a nadie, no afecta a la iglesia, pero una manzana podrida, dentro de otras, el mismo efecto que Judas en los discípulos, Acán en el pueblo de Israel y Caín en el Edén, es lo mismo, es lo mismo, así que lamentablemente, usted la ha dado en el clavo, eso es así, ojalá fuese frío, ojalá fuese frío o caliente, ojalá, ojalá, por eso, mis queridos amigos, meditemos en eso, pastor, una palabra final y con eso nos despedimos, bueno, decirle a mis amigos que el proverbio capítulo 6 nos va mostrando amonestación contra la pereza y la falsedad, pereza muchas veces en nuestra vida espiritual, pero también pereza muchas veces en lo que viene de nuestra vida material, a veces somos perezosos para trabajar, perezosos para actuar, perezosos para buscar el alimento, bueno hermano, yo le quiero decir algo a usted hermana y amigo, sacúdase, porque los que están en Dios no son perezosos, los que están en Dios se trabajan continuamente, se esfuerzan continuamente y los que están en Dios procuran totalmente agradar y glorificar a Dios en su obra, en su trabajo, que dondequiera que los vean, bueno, si miramos ejemplos bíblicos como Daniel, que él y sus amigos no encontraban nada para acusarlos, esos eran gente que en lo espiritual eran ricos, pero también en lo material, porque eran gente que se fajaba y esta parte, pues la última parte de la falsedad, Dios abomina esa falsedad, no seamos de aquellos hipócritas que habla el libro de Mateo como los fariseos, que de labios honran a Dios, pero su corazón está lejos de él, este proverbio capítulo 6 nos está llamando a nosotros a un cambio de vida, a un cambio total en que si nosotros ponemos en práctica vamos a recibir la bendición de Dios. Bueno, pastor, señores, si usted está por el sábado para escuchar un sermón, bueno, pues hoy martes Dios te lo mandó, o Dios nos lo envió. gracias, pastor, ahí está su cuenta para que ustedes le sigan a él también, gracias, pastor, luego viene una segunda vuelta contigo, tú sabes que tú y yo somos pana full, así que vamos a hacer otro video, ya al final de los proverbios, ahí te agarro otra vez para que compartamos otra vez, finalmente quiero saludar Nairobi dice, debemos honrar a Dios y adorarlo en espíritu y en verdad, sin embargo, a Dios también le preocupa como tratamos a los demás, saludo allí a Isi, mi cuñada que entró a Edelin, a Edelin, que Dios te bendiga también de Georgia a Carlos López que dice, wow hermano, qué prédica, le está felicitando allí, también a a Lenin y a Emil Cabrera, el pastor Emil Cabrera que se conectó allí unos segunditos, así que pastor, te gustaría orar para despedirnos en esta noche? Claro, vamos a orar mis queridos amigos, un saludo especial y recuerden pues estar en sintonía cada día con el pastor Elías Santana para que podamos recibir la palabra de Dios diariamente, así que vamos a orar, le invito a orar, amado Dios, muchas gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Señor porque tú eres bueno en gran manera, no merecemos el amor que tú nos expresas, pero a ti te ha placido Señor, poder darnos ese amor tan grande, tan maravilloso, queremos rogarte oh Señor que tú nos sigas dirigiendo, que tú nos sigas bendiciendo y que nosotros cada día Señor podamos aprender más de ti, poner en práctica tu palabra y vivir cada día honrando y glorificando tu nombre, bendícenos, cuídanos, cualquier petición, cualquier necesidad que podamos tener, rogamos que en tu nombre oh Señor sea hecha, gracias Padre en el nombre de Jesús, amén, 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 gracias, saludo allí también a Ofira Aquino, bendiciones líder y gracias a todos los que se conectaron, feliz noche y gracias Pastor Cordero, nos vemos pronto, see you later, gracias, feliz noche.